Hola a todos, soy Devoto Leonardo, en mi canal El Teivista Esotérico 1001, en esta ponencia quería hablar sobre Nada me funciona, ni Dios, ni el diablo. Bien, el otro día estaba haciendo un comentario donde yo estaba explicando que en mi sistema de pensamiento filosófico, religioso, personal, donde el hombre propone pero Dios dispone, donde uno practica oración y meditación, un esoterismo maduro, diría yo, lo que yo busco ahora es la unificación de todas las religiones, bajo un solo sistema panteísta, mi sistema personal panteísta. Perfecto. Y una persona hizo un comentario muy interesante, decía que tenía 50 años y que había ido por todas las iglesias a rezarle a todos los santos y a todos los ángeles, en todas las religiones, y que Dios nunca le había concedido ni un solo deseo. Me llamó la atención, me llamó la atención. Ahora, 50 años y nunca se le concedió ni un solo deseo. Bueno, existe una posibilidad, que siempre haya pedido el mismo deseo y que ninguna entidad espiritual se lo haya concedido. ¿Qué pidió? No sé. ¿Pidió ganar la lotería? Porque si pidió ganar la lotería y solamente pidió eso toda su vida y nunca ganó la lotería, bueno, yo entiendo. Pero parece que no era el caso. Es muy poco probable, igual que alguien gane la lotería, es una probabilidad en un millón o quizás menos de un millón. Es muy poco probable que alguien gane la lotería, no es un buen pedido ni a Dios ni a ninguna entidad espiritual. Pero no es que la persona pidió un solo deseo y ese deseo nunca se le concedió. Él dijo, nunca se me concedió ninguno de mis deseos. Bueno, sería interesante ver qué era lo que deseaba, ¿no? Porque estadísticamente, supongamos un universo donde Dios no existe y donde Dios no responde ninguna pregunta, si uno le pide muchas cosas, por estadística y probabilidad, de 100 cosas que pida, alguna se le va a cumplir. Es como si estamos tirando monedas a un estanque, ¿no? Y algunas monedas caen adentro del estanque y otras afuera del estanque. Bueno, no tenemos buena puntería, pero si tiramos 100 monedas, alguna va a caer en el estanque. A menos que esté soplando el viento en contra de forma alevosa, ¿verdad? Por estadística y probabilidad, alguna tiene que caer. Ahora, eso de, tengo 50 años, siempre le he pedido a todas las entidades espirituales mis deseos y nunca se me concedió ni un solo deseo, es como muy extremo. Habría que pedir, habría que preguntar, ¿qué pedía y qué hizo usted para alcanzar sus deseos? Porque ahí hay algo que está fallando. O está fallando el deseo que está pidiendo, o está fallando que usted no hace nada para lograr lo que está buscando. Porque algo tenemos que hacer, ¿no? Por ejemplo, si uno está buscando trabajo y pide a Dios encontrar trabajo y no encuentra, bueno, que se capacite y que después de capacitarse vuelva a buscar trabajo, ¿no? O si está muy capacitado para una cosa, pero esa cosa no tiene requerimiento en la sociedad, que se capacite para otra, o que busque trabajo de otra cosa. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer para que alguno de nuestros deseos se nos cumpla. No digo que se nos van a cumplir todos nuestros deseos, pero a algunos se va a tener que cumplir. De tanto insistir, por eso yo doy siempre la regla de la triple llave maestra. Orar, pensar y actuar. Orar a Dios con la fe de que nos escucha, no con la fe de que nos va a cumplir. Si nos cumple o no depende de su santa y misteriosa voluntad. Pensar estratégicamente. ¿En qué posición estoy? ¿A qué posición quiero llegar? ¿Y qué tengo que hacer para lograrlo? Y después trabajar con paciencia y con insistencia para alcanzar nuestros objetivos. Cuando podamos hacer una sola de estas tres cosas, hacemos una sola. Pero si podemos hacer dos de las tres cosas, o las tres cosas, es mejor. Y después, por este triple medio de orar, pensar y actuar, uno puede alcanzar algo de lo que se propone, pero no todo lo que se propone. ¿Puede ocurrir que no logre nada de lo que se propone? Sí, sí. Pero yo sospecho que si no logra nada de lo que se propone, es que lo que se estaba proponiendo era inverosímil. Por ejemplo, ganar la lotería. Es muy poco probable que ganes la lotería. No le pidas eso a ningún espíritu. Volverse invisible. Eso quebranta las leyes físicas. Ni Dios quebranta sus propias leyes. No te vas a volver invisible. Volar por tu propio impulso sin alas. Bueno, eso no lo vas a lograr, por más que se lo pidas a todos los santos y ángeles. Resucitar un muerto. Y tampoco. Eso no lo vas a lograr vos. Yo creo que el único que puede hacer ese tipo de milagros es Dios. Y no es usual que lo haga. Si es que alguna vez lo hizo. Que también lo podemos discutir. Eso. Entonces, no sé. Que te crees con un brazo después de que te amputaron. Y no, no se te va a cumplir eso. Curarte de un cáncer que ya hizo metástasis en todo tu cuerpo. Y no, la verdad que no. No, 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 no. No hay milagro ni Dios que te salve en una situación así. Así, pedir cosas inverosímiles. No, no, no. Es muy poco probable. Directamente es imposible que se te cumplan. No importa a quién se lo pidas. Y después, yo qué sé. Si la persona lo que está pidiendo es algo un poco más verosímil. Un poco más alcanzable. Un poco más probable. Bueno, pero tiene que hacer algo para lograrlo. No solamente pedir a Dios con la fe de que Dios lo escucha. No con la fe de que le va a cumplir. Con la fe de que lo escucha. Si le cumple o no, depende de su misteriosa voluntad. Además de hacer algo para lograrlo. Dios puede dar el empujón final. Pero Dios quiere ver que nosotros hacemos algo para lograr nuestros objetivos. Si ve que no hacemos nada, no nos da nada. Tenemos que hacer algo por nosotros mismos. Y otra cosa. Dios no es una alacena de la cual tenemos que salir. Sacar todo lo que deseamos. Dios es el ser supremo. Y las entidades espirituales quieren ser servidas. ¿Le das alabanza a Dios? Indistintamente de que te cumpla deseos o no. ¿Lo servís? No. ¿Y a las otras entidades espirituales? Tampoco. Y el que nada da, nada recibe. Algo tenés que dar. Aunque sea... El otro día estaba también escuchando a una señora que decía... Hablaba mal de Yahvé. Y decía... Dios no pide sacrificios. Yo pregunto. ¿Y vos cómo sabés? No sabés. Todo en la vida requiere un sacrificio. Todo requiere un esfuerzo. Por ejemplo... Una madre que manda a su hijo a la escuela. Y el hijo no quiere ir a la escuela. El hijo quiere jugar a los videojuegos. No. Pero tiene que ir a la escuela. Y sacrificar ese tiempo libre. Para estudiar. Para después tener una profesión. Y tener trabajo. Y poder sobrevivir. Si se pasa la vida entreteniéndose. Y no trabaja ni estudia. No le va a ir bien. Uno dice... Bueno Leonardo. Pero hoy en día hay gente que... Jugando a los videojuegos gana muchísimo dinero. Sí. Pero eso no tiene que hacer que sacrifique su estudio. Porque si no... Un día se le va a acabar lo de los videojuegos. Y se va a morir de hambre. No es así. Sus estudios los tiene que terminar. Porque después quizás en el futuro se dedica a otra cosa. Tenemos que trabajar. Es un sacrificio. Nosotros nos gustaría quedarnos en nuestra casa. Cuidar nuestro jardín. Pasear por el mundo. No sé. Visitar museos. Pero no. Tenemos que ir a trabajar para ganarnos la vida. Todo requiere un sacrificio en la vida. Si querés evolucionar espiritualmente. Tenés que gastar plata en libros. Tenés que leer. Tenés que filosofar. Porque si no siempre vas a estar debajo de la piel de un gurú. El gurú va a pensar por vos. No. Vos tenés que pensar por vos mismo. Y bueno. Eso requiere un esfuerzo. También es un sacrificio. Así que cuando la gente dice Dios no pide sacrificios. Dios quiere misericordia y no sacrificios. Pero la misericordia también es un sacrificio. No sé si Dios no pide sacrificios. Porque en la vida para lograr algo tenés que dar algo a cambio. Así que es mentira eso de que Dios no pide sacrificios. Queda muy lindo. Queda muy lindo. Pero es mentira. Nosotros matamos a otros seres vivos para poder vivir. Y los veganos Leonardo. Los veganos también. Los vegetales son seres vivos. Están destruyendo esas células vivientes. Al ingresarlas en su cuerpo. Y destruirlas dentro de su cuerpo. Para sacar de ellas nutrientes. Entonces son unos asesinos también los veganos. Todos somos asesinos. Los que estamos encarnados. Físicamente en la tierra. Todos tenemos que matar a otros seres vivos para poder vivir. Ahí está el sacrificio. Y Dios creó ese sistema. Para que acumulemos karma negativo. Si no fuera por la misericordia que tenemos de Dios en Cristo. Seguiríamos reencarnando eternamente. Acumulando karma negativo eternamente. Pero gracias a Dios tenemos la divina presencia yo soy. Y la llama violeta transmutadora. Para librarnos de toda esa acumulación kármica. Entonces eso de que Dios no pide sacrificios es mentira. Y eso de que siempre le pediste a Dios. Y a las entidades espirituales. Y nunca se te concedió ni un solo deseo. Bueno ahí hay un error. Con los deseos que estabas pidiendo. Y con no hacer nada para alcanzar tus objetivos. Entonces o tus objetivos están mal. O vos estás mal. Algo tenés que lograr. Aunque ni siquiera creas en Dios. Aunque no reces. Si pensás estratégicamente. Y trabajás con paciencia y con insistencia. Algo tenés que lograr. ¿Puede fallar? Sí, puede fallar. Pero es poco probable que no logres nada de lo que te propones. Nunca. Ahí ya es mala predisposición de la persona. Error en los objetivos. Y error en el procedimiento. ¿50 años y nunca lograste nada? Raro. Algo tendrías que haber logrado. No sé qué tipo de vida espiritual hace la persona que está. Además. Repito. Ni Dios ni las entidades espirituales están para concedernos deseos. Están para ayudarnos a evolucionar espiritualmente. Y un servicio a la entidad. Un sacrificio a la entidad tenemos que hacer. Y quizás algo de lo que pedimos se nos conceda. No digo todo, pero algo sí. Es poco probable que a lo largo de toda tu vida nada se te haya cumplido. Ahí hay un problema con vos que te estás planteando mal tus objetivos. Me parece a mí. Ganar la lotería, volverte invisible o cosas por el estilo. Que te crezca un brazo. Qué sé yo. No sé. También hay cosas que se nos van a conceder y cosas que no. No digo que no. Capaz que querías tener una familia y no tuviste familia. Bueno, puede ser que no se te conceda eso. Pero pediste trabajo y se te dio trabajo. Bueno, ya sé algo. ¿Cómo? Nada. Nada. Ya hay un problema de enfoque ahí. Bueno, tenía ganas de hablar un poquito sobre esto. Espero que esta charla les sea útil. Y bueno. ¿Cómo? Nada. Algo se le tiene que haber concedido estadísticamente. Aunque Dios no exista. De tanto insistir. De tanto buscar. Algo se le tiene que conceder. Por estadística y probabilidad lo digo solamente. Ya ni hablemos de la fe en Dios. Además. Nuestra fe en Dios es para evolucionar espiritualmente. No para que se nos concedan nuestros deseos. Luego. Bueno, más o menos quería hablar un poquito sobre esos temas. Vamos cerrando acá. Muchas gracias a todos por escucharme. Y un saludo para todos. Paz a todos los seres. Amén.